Virgen Santa, me falta por aquí en Radio San Pedro y San Pago un diente de león flotando en el aire me he tenido que poner la gorra mientras hacía mis rollos al rock porque me está dando el sol de cara mira, parece que me vaya a ponerte a cantarte pichi, es el chulo que castiga este tema de la polla antecede a otro tema que va de lo mismo en el cual Metallica reflexiona sobre eso que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida en la cabeza ese tipo de pensamiento, el de quitarse de en medio, la voluntad de quitarse la vida Metallica le cantan pues a ese tema tabú precisamente para destabuzarlo, esa palabra no sé si existe conseguir el efecto contrario, que te abraces a esta vida tan bonita porque la vida es bella y hay que vivir, hay que disfrutar y nada, suena este Screaming Suicide que es el segundo adelanto del próximo nuevo disco de los de San Francisco saldrá a la venta el día de la república, el 14 de abril y se llamará 72 razones, 72 razones no, razones no, es que lo he leído mal, es que me da el sol y no me he acordado Seasons, 72 estaciones, 72, Seasons, ala, venga, que desastre, que desastre, me voy a mi casa la semana pasada fui al cine, bueno casi cada semana pues me gusta ir al cine e intuitivamente pues pensé que la nueva película de Tom Hanks, Tom Hanks, pues debería estar bien echas un ojo al film Affinity como siempre ves un 6,6 y dices pues ni tan mal, vamos y allí me planteé a ver la película El peor vecino del mundo, que por otra parte en inglés es A Man Called Otto, y aquí pues lo ha llamado El peor vecino del mundo, no es que Otto pues se porte mal con sus vecinos, a su vez esta película es un remake de una película sueca llamada, un hombre llamado Ove y a su vez la película sueca está basada en un libro pero bueno, reflexionando sobre el suicidio es lo que intenta durante toda la película Tom Hanks, pues un sesentón al cual acaban de prejubilar, al cual pues se ha quedado viudo y toda la película pues intenta suicidarse, podríamos pues tendría paralelismo nuestra peli en el sentido de un protagonista viejuno que se tira pues todo el metraje pues con cara como de estar oliendo una moñiga y al final pues se le ablanda el corazón y es un poquito más feliz pues a películas como Mejor Imposible o como Gran Torino, la peli es dominguera pero la verdad es que está muy bien y para los que somos de lágrima fácil pues es muy recomendable porque os lo decía hace un momento pues la vida es bella y hay que aferrarse pues a las cosas que nos hacen felices, ese sería el mensaje de esa nueva película de Tom Hanks es el peor vecino del mundo, por más que las cosas nos vayan mal siempre hay algo que nos va a aferrar con fuerza a la vida, el caso de la música y escuchando un poquito de jazz banda sonora original de otra peli que he visto esta semana que ahora pues nos va a decir el que está al otro lado, ostras este nos está descubriendo América ¿no? Ahora con la película We Plush del director Damien Chassel, el que casi gana un Oscar con La La Land, se lo quitaron en el último segundo y tiene ahora en cartelera pues esa película de Brad Pitt y Maggot Robbie, tengo que ir a verla, tengo que ir a ver ese Babylon, me apetece muchísimo, pues bueno se llevó tres premios Oscars en el año mil, en el año mil, no, en el año 2004 con este peliculón We Plush Música y Obsesión, es un peliculón intensa, inmensa, sobre un baterista pues joven, un casi adolescente, un post adolescente que está aprendiendo pues a tocar la batería, que toca la batería en una de las academias más prestigiosas de Nueva York y se une pues al grupo, al grupo que representa pues esa academia, el profesor J.K. Simons pues se llevó el Oscar a mejor actor de reparto en ese año 2014, dicho 2004, no es tan vieja, 2014, está en Netflix, os va a revolver las tripas, si amáis la música y queréis algo intenso no os perdáis ese We Plush y como no hay una sin dos, iba a decir no hay dos sin tres, no hay dos, pues venga vamos a tirar 40 años atrás en el tiempo y vamos a volver a escuchar a Metallica de lo último, de lo más nuevo a lo más antiguo, su primer disco Kill Em All del año 1983, hace 40 años pues lleva canciones como este, mira se llama como la peli We Plush